En La Rioja, resguardados bajo la Sierra de Yerga y bañados por el río Ebro, crecen nuestros sufridos viñedos. La influencia del Mediterráneo nos regala muchas horas de sol, un clima afortunado en el que las cepas luchan por sobrevivir y ofrecer sus mejores frutos. Y en esta lucha les ofrecemos nuestra ayuda y nuestro cuidado, a mano, sin prisas, como nos enseñaron nuestros abuelos y a ellos los suyos. Transmitimos a nuestros clientes nuestra labor, con la seguridad que infunde la experiencia. Así hacemos crecer nuestras viñas, pero solo las que reúnen las mejores condiciones merecen ser llamadas fincas de azabache. A ellas, a nuestras 502 mejores hectáreas, dedicamos nuestra bodega. Una bodega vanguardista dotada de la tecnología más avanzada e innovadora, en la que unimos el respeto a la tradición y la elaboración de vinos contemporáneos. Una moderna e impecable nave de elaboración recibe las uvas seleccionadas de nuestras fincas. Nuestro equipo enológico dirige cada pequeña decisión, siendo nuestra obsesión convertir en un vino de alta expresión las adoradas y afamadas uvas de nuestro pueblo, Aldea Nueva de Ebro. La complejidad de nuestros vinos, su carácter y su estructura, los hacen perfectos para la guarda. Durante meses evolucionan plácidamente en nuestras barricas. Así, poco a poco se van enriqueciendo con cuerpo y estructura. Tintos, blancos y rosados que reflejan la identidad y el carácter de esta región. Riojas con personalidad que están presentes en más de 40 países alrededor de todo el mundo. Las personas son el secreto detrás de nuestros vinos. Un gran equipo de profesionales, tanto del campo como de la gestión vitivinícola, con un mismo objetivo. Preservar la calidad y la identidad de nuestros productos. Día a día, año a año, después de más de 60 vendimias, seguimos adelante. Hoy, con una nueva bodega y una renovada ilusión de futuro, ahora reescribimos nuestra historia. Fincas de azabache.